Hola a todos chicos, soy Augusto Morceta y estamos en un nuevo tutorial. Hoy les voy a enseñar chicos, hoy les voy a enseñar a como hacer una casa a la vez pequeña a la vez moderna. Pues chicos, empecemos. Vamos a buscar los materiales que necesitamos del material. Vamos a necesitar piedra, madera, nada más. Vamos a hacer unos aquí de uno. Vamos a mostrar lo que son pasos y dos cuartos. Pues si, y ahora mismo es un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo de este tema de uno desde arriba. Ya tenemos el rey. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, mira vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. por dentro, y luego, y luego, y luego, para afuera, vuelta y luego, vamos a buscarme, es decir, por afuera, y por adentro, y por adentro que nos vamos a pegar el lugar o pase normal del cuchillo el cuchillo el cuchillo es una de las amigas la luna el cuchillo hay un cuchillo que se puede ingresar el cuchillo el cuchillo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video